hola qué tal niñas hola qué tal niños muy buenos días pues miren si me animé a realizar el día de hoy bueno para mí es hoy pero para ustedes ya es día viernes último día de la semana el día 6 de noviembre y pues bienvenidos a la clase hoy haremos tres actividades una español una de matemáticas y una de una fecha que se celebra el día de mañana que no se celebra hoy pero antes de comenzar les digo que para entregar la tercera trabajo que voy a tomar en cuenta para la clase del día lunes porque está muy padre me envían muchos por ejemplo ahora del 2 de noviembre me enviaron muchas actividades que que me gustaría mucho compartirlas con el resto de la clase pero requisito que voy a pedir que no salga no salgan ustedes en la foto solamente que salga el trabajo que están haciendo y tienen como límite hasta el día sábado a la sábado a las 3 4 como a las 3 de la tarde que es cuando empiezo a grabar la clase por favor esto solamente es para el trabajo que hicieron pues lo voy a dar a conocer a sus compañeros ahora sí vamos a ver de qué trata que que les voy a explicar bien tenemos la primera actividad aquí les comento a los al adulto que les está ayudando que van a dejar que lo haga el niño solo le van a dar media hora para que lo intente realizar si ven que en media hora no se pudo concretar la actividad es donde ustedes le van a ayudar es por lo regular es lo que hago cuando estoy en clase vemos las imágenes que es lo que les voy a explicar ahorita les doy su tiempo y luego en plenaria ya vemos cómo se resuelve las palabras que van las letras que van para que los mismos niños vayan analizando entonces como no vamos a estar en plenaria van a estar en casa aquí papás yo sí les pido mucho de su ayuda no se desesperen es una actividad que tiene un nivel de dificultad un poquito mayor porque se trata de un crucigrama entonces ahí sí necesito de su apoyo aquí por favor si lo hizo el niño solo si lo hizo con apoyo abajo en los comentarios cuando entreguen me comentan ahora sí niños que vamos a hacer aquí nosotros tenemos dejemos poner el puntero tenemos unos cuadros donde nosotros vamos a poner los nombres de las imágenes que tenemos aquí se fijan que aquí hay un uno y aquí hay un uno aquí hay un dos y aquí hay un dos aquí hay un tres y así sucesivamente aquí tengo una palabra esta palabra es mango si mango y como sé que algunos de ustedes están batallando con la cuestión de que hay sílabas que tienen tres letras todas aquellas que tienen tres letras que son dos ya les puse la tercera letra para que no se confundan por ejemplo aquí tengo un mango mango en cada cuadro va una letra si mango tortuga esta es tortuga oruga a ver a ver gusano canica cubo y cono se los estoy diciendo porque suele pasar lo que me acaba de pasar ahorita de que a lo mejor yo tengo otro nombre de la imagen y pues no va a quedar si ha pasado que muchas veces de hecho en los que elaboran así crucigramas muy grandes empiezan y esta palabra no queda y no queda y no queda y resulta que era un sinónimo que son palabras que se escriben diferente pero pueden significar lo mismo como cochi, cerdo, marrano y así bien repito las palabras mango, tortuga, gusano, canica, cubo y cono y ojo ya hay unas letras aquí ya escritas van a tomar en cuenta por ejemplo aquí va mango y aquí hay una o el dos empieza aquí es to aquí con la que terminó mango tor tu ga y así se van ustedes yo les voy a dejar las siguientes bien actividad número dos antes de pasar a la tercera que la puse antes vamos a usar las mismas abejitas que utilizamos el día de ayer dice cuenta las abejas que puse que puse que vamos a quitar el que error de dedo cuenta las abejas que hay en la imagen en cada enjambre y dibuja las que hacen falta para completar 15 ok aquí hay abejas pero yo quiero llegar al 15 entonces ustedes van a dibujar las abejitas aquí que crean necesarias para poder llegar al 15 que estén bonitas las abejas a mí a mí casi no más se me dificulta dibujar en la computadora pero ahí está a ver cuántas llevo aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y todavía me faltan abejas para llegar al 15 así como hice yo y corroboré cuántas llevo y ustedes van a hacer lo mismo hasta que completan aquí 15 aquí completen 15 y en la tercera también completen 15 y para nuestra tercera y este sombrero listo comiso que raro un error en el espacio bien para nuestra tercera actividad lo que vamos a hacer es una pequeña maqueta una maqueta es una representación de algo en este caso no vamos a hacer este ferrocarril ni este ferrocarril o no sé ya depende de ustedes vamos a ver de qué trata van a hacer una representación que es una representación por ejemplo ustedes cuando hacen un dibujo eso es una representación de algo a través de un dibujo ahora no vamos a hacer dibujo vamos a hacer una maqueta con qué con objetos reciclados cartón botellas no sé las cosas de las carteras de huevos o si tienen por ahí muchas fichas y le está sobrando fichas pueden crear algo si yo menciono esto porque hay muchos de ustedes que cuando les digo que creen algo realmente crean algo pero no solamente va a ser hacer un tren sino hacer la representación de la historia que les voy a contar si ustedes ya la conocen aquí pueden dejar en pausa ya totalmente el video y brincarse al final si no conocen esta historia se las cuento hay una canción muy conocida es un corrido que se llama máquina 501 es la que pues tenemos en pantalla pero este dibujo que tenemos ahí está mal ¿por qué? bueno el 7 de noviembre de 1907 para ser exactos ocurrió una tragedia pero con esa tragedia surgió un héroe este héroe se llama Jesús García Corona alias el héroe de Nakosari esta persona era de Hermosiyu Sonora miren para que lo conozcan aquí está él era joven a sus 17 años comenzó a trabajar y era tan bueno en su trabajo que lo fueron ascendiendo él inició como aguador luego empezó a reparar los rieles de los ferrocarriles que es por donde pasan el tren y como él hacía muy bien su trabajo lo fueron ascendiendo hasta que fue ingeniero de ferrocarriles bien resulta que en cada ciudad hay pueblos así donde viven las familias de los ferrocarrileros cuando llegaban a esos lugares pues ya se quedaban con su familia descansaban subían al tren y se volvían a subir y a entregar otra vez pues lo que tenían que entregar en este caso a ellos les encargaron un cargamento muy grande de dinamita y en lo que estaban cargando todo en el tren pues Jesús García fue y visitó a su mamá porque como ese pedido era de urgencia pues aprovechó ese tiempo pero su mamá dice la historia que sentía un mal presagio así como que un mal presentimiento de que algo malo iba a pasar y Jesús García dijo no, no te preocupes y no y se fue a trabajar pero cuando estaban cargando la dinamita en el tren ocurrieron varios errores resulta que por lo regular está así no la locomotora y para que puedan dar ellos le echan carbón y si carbón y el vagón de carbón está aquí así pegadito lo que ellos no pensaron y lo que no hicieron es que la dinamita tenía que estar alejadísima de estos vagones porque aquí está el material inflamable es decir todo aquello que se puede prender el carbón se le echa echa chispitas el fuego las brasas el humo todo lo que está saliendo de aquí de esta máquina hecha chispitas y no lo pensaron llegaron empezó a arder todo el tren y lo que hicieron lo que hizo Jesús García fue saben que vámonos de aquí echaron a andar el tren se fueron y antes de llegar al kilómetro 6 como dice la canción el tren explotó muchos de los tripulantes alcanzaron a saltar antes pero Jesús García no lo hizo así él siguió andando y andando porque él sabía que era mucho cargamento de dinamita con esa dinamita iban a explotar o iban a bueno si a explotar una mina para sacar minerales preciosos pero no fue así no explotó en la mina explotó en el trayecto y lo que él no quería era que esa explosión ocurriera en la ciudad de Nacosari en aquel tiempo solo era Nacosari pero después de su hazaña ese municipio le cambiaron el nombre se llamó Nacosari de García voy a meter aquí ya sé que ya lo están viendo un pequeño mapa miren esto que tenemos aquí perdón no es el vamos a poner el satélite es el mundo el mundo no es plano es redondo no sé por qué no me dio la imagen redonda pero nosotros vivimos aquí en América y en América aquí está México miren me voy a acercar todo esto es México nosotros vivimos aquí arriba en Sonora y aquí está Hermosillo aquí en Hermosillo vivía Jesús García Corona él era de Hermosillo ahorita les voy a decir dónde estaba su casa ustedes viven por aquí miren aquí está su escuela escuela Primario Faustino Fernández Aguilar bien pues me voy a alejar como si me estuviera alejando muy lejos así Nacosari está aquí Nacosari de García fíjense qué lejos está de Hermosillo aquí el pueblo el pueblo ya no se llama miren está grande la ciudad me voy a acercar vamos a quitar esto y pues explotó dice por ahí la historia que fallecieron 13 personas que fue tan dura la explosión y salieron metales volando y incluso creo que a un niño le cayó un metal así él es Jesús García Corona el héroe de Nacosari para que lo vean bien aquí se acuerdan que les mencioné al inicio que el 501 está mal pues resulta que el 501 es el número del motor de la máquina que está aquí adentro por eso dice máquina 501 pero en realidad el número del tren que conducía Jesús García bueno en el que trabajaba era el número 2 y en esta foto que tenemos aquí que me di a la tarea de buscarla lo encontré por ahí una vez comenté que era el número 2 y me dijeron que no era así que era 501 pero aquí está la prueba hoy lo encontré en una página de historia certificada aquí está el número 2 miren que es el tren en el que pues trabajaba Jesús García esta no sé si han visitado el parque Madero está cerquita del cerro de la campana aquí en Hermosillo hay un monumento de hecho del héroe en acosar y ahí porque se supone que hace tiempo exactamente ahí estaba la casa de Jesús García Corona es por eso que el monumento decidieron ponerlo ahí para que lo tomen en cuenta luego a ver ay ya se acabó la presentación bueno entonces con la historia que les conté y con las imágenes que vieron ustedes van a hacer una pequeña maqueta y la van a entregar como les mencioné al inicio del video me van a compartir solamente la imagen de la maqueta que no aparezcan ustedes porque el lunes en el video los voy a compartir con sus compañeros ya saben tienen hasta mañana bueno si mañana sábado a las 4 de la tarde para enviarme sus dibujos a esa hora voy a hacer corte me la pueden seguir enviando los trabajos sábado y domingo pero en ese momento cuando grabe el video son las maquetas que voy a compartir a sus compañeros así que nos vemos el lunes con un nuevo video y papás prepárense la próxima semana posiblemente en la tarde jueves o viernes voy a asignar un día para realizar una pequeña junta para ver qué pasa con la evaluación todavía está por confirmar porque estamos esperando información de la secretaría para ver exactamente cuál va a ser la manera de evaluar adiós